Música Pues amigos de Rancho, hoy estamos ahora con el médico veterinario Rodolfo Mendoza. Rodolfo es el gerente del Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas en México. Rodolfo, gracias por tu tiempo. Pues nada más queríamos saber, pues qué hace una organización tan importante para dar viabilidad y sustentabilidad al proyecto de hacer un México más ganadero. Mira, este Fondo de Aseguramiento nació a raíz de la inquietud del Consejo Directivo de la Confederación, al ver el vacío de los riesgos en los que estaba la ganadería, la administración de riesgos y es una cosa que no tenemos todavía la cultura en México para llevarla. Entonces la Confederación se dio a la tarea primero de hacer su Fondo de Aseguramiento, de constituirlo. Posteriormente buscamos alianzas, buscamos negociaciones. Afortunadamente encontramos una respuesta muy, muy, muy favorable de la Secretaría de la Zagarpa. Este, y se creó un fondo, pues de magnitud inclusive inesperada, ¿no? Porque muy pocos países en el mundo tienen toda su ganadería asegurada. Entonces nosotros tenemos un seguro de enfermedades exóticas, que cubre todo el inventario nacional, en bovinos de carne, doble función, de leche, caprinos y ovinos de reproducción. En todo su inventario de los 47 millones de cabezas de ganado que hay dentro del país, o que están censadas dentro del país, las tenemos aseguradas para enfermedades exóticas, ya sea por muerte, por la enfermedad, por la entrada de una enfermedad exótica, o porque haya que despoblar para limpiar el país, la posible entrada de una enfermedad que esté considerada como exótica. Y por el otro lado, tenemos un seguro donde tenemos asegurado todo el ganado que está en el PROGAN, y no solamente el ganado apoyado por el PROGAN, que no son la totalidad de los ranchos, y el seguro sí lo tiene. El hecho de que tú seas un productor beneficiado por el PROGAN, en las especies que ya mencioné anteriormente, te da derecho a tener todo tu ato o todo tu rebaño asegurado. Pues qué interesante, amigos, y para aquellos que nos ven en las rancherías, donde llega el Sky, donde llega la televisión con el programa Ranchos de Hoy, pues sí queremos hacerles ver que lo que es exótico, son aquellas enfermedades que vienen, digamos, son exóticas de índole que no prevalecen en México. No hay nada que pensar que si hay muerte de rabia, paralítica bovina, pues el fondo asegura. No sé si en este caso estas enfermedades comunes que tenemos en nuestro país también estén protegidas. Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Así es que, amigo, si usted oyó la palabra exótica, pues bueno, mejor consulte, visite la página de este fondo de aseguramiento de la CNOG y pues sin duda ampliarían más los conocimientos que nos está advirtiendo el médico veterinario Rodolfo Mendoza aquí en esta breve entrevista en este Congreso de la Carne. Sin duda hay mucho más que platicar, pero sí me llena de gusto saber que lo ves con mucho optimismo, que realmente tenemos un país maravilloso, un país que la Zagarpa está protegiendo, digamos, con esta cosa que es inusual de tener un fondo importante para 47 millones de cabezas que pudieran padecer alguna de este tipo de enfermedades de riesgo y que son de origen exótico. Así es, así es. Sí, ha sido un esfuerzo grande, pero creo que al final de cuentas ha sido reconfortante en los eventos catastróficos que ha habido con anterioridad como Alex en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Carl en Veracruz, poder apoyar a la gente que de veras se ve afectada y que en realidad pierde su ganado o parte de su patrimonio. El trabajo del fondo ha sido serio, ha sido honesto y eso nos ha llevado a ampliar nuestro campo de acción, porque si bien te comenté de las enfermedades exóticas, si bien te comenté de que el fondo cubre los riesgos de las enfermedades que pueden tener los animales en alta mortalidad dentro del PROGAN, también con el propio trabajo y con los propios remanentes que ha tenido el fondo de las operaciones anteriores, ahora tenemos un seguro de daños a la infraestructura ganadera y esto te protege todo lo que son las bodegas, los papalotes, las pilas, los corrales y pues ahí vamos y estamos tratando de darle para adelante. Poco a poco, como bien dices, dale para adelante. Amigos, él es Rodolfo Mendoza, es la CNOG aquí presente con el fondo de aseguramiento. Continuamos, muchas gracias Rodolfo, hay mucho más que hablar y esperemos que usted se conecte en Rancho de hoy para conocer más acerca de lo que hace. Bueno, para terminar, pues quisiéramos invitar a los productores que ven tu programa, pues a que visiten la página de la confederación y los estamos invitando a la asamblea y al congreso ganadero que va a llevarse a cabo en Puerto Vallarta del 12 al 15 de junio. Perfecto, próximo. Amigos, esperemos estar ahí para también promover que la culturización de este país, también depende que la imagen de nuestro programa llegue a esos rincones y la gente sepa más acerca de lo que hacen a través de la página web del fondo de aseguramiento. Muchas gracias Rodolfo. Estamos a tus órdenes. Un placer, continuamos amigos. Pues otra de las empresas líderes, lo que es Boringen Ingelen, nuestro buen amigo, el médico veterinario Enrique García Sáenz. Enrique, qué gusto verte por aquí, años de ser amigos, de tener una relación muy, muy cercana como médicos veterinarios. Y ahora te veo aquí muy entusiasta, con un stand lleno de gente. ¿A qué se debe tanta acometida? Pues mira, nosotros tenemos en esta empresa un liderazgo muy marcado en la parte de programas de vacunación, básicamente, preventivos, y muy específicamente en Fitlot, en Coral de Engorda, donde muchos de estos grandes engordadores que están en este show hoy en día, pues nos tienen mucha confianza. Entonces, siempre tenemos la amable presencia de ellos por aquí en él, están a platicar con ellos y ofrecerles un cafecito. O lo menos un cafecito, y aunque sea con pan, como dicen por ahí en mi pueblo. Y qué gusto, Enrique, porque realmente veo que, pues como siempre trabajando en hacer programas, en difundir, pues con tu experiencia de muchos años trabajando en el medio ganadero, en programas de control de garrapata, cuando estuviste trabajando para Bayer, y ahora en esta empresa líder también del mercado, con buenos programas. Pues amigos, sin duda, el hecho de estar aquí en este Congreso de la Carne, que se desarrolla en el World Trade Center, con muchas empresas líderes en el mercado, enfocados a hacer un México más productivo y de una demanda de carne más favorable, ¿no? Sí, mira, definitivamente, Beringer apuesta mucho a la producción de alimentos sanos. Y, de hecho, nuestra filosofía siempre va encaminada a la prevención de enfermedades. Y un animal que es bien preparado para no enfermarse, seguramente va a utilizar mucho menos antibióticos, va a utilizar mucho menos fármacos, lo cual nos va a dar una carne mucho más sana para el consumo del público, ¿no? Entonces, definitivamente, impulsamos mucho los programas de vacunación con la idea de producir alimentos más sanos, o ayudar a producir alimentos más sanos. Muy bien, pues sin duda el trabajo de campo que Beringer está desarrollando con gente tan capaz como tú, y me consta, pues se enfoca realmente en hacer, como tú dices, un México más productivo y más capacitado, y sobre todo con salud. Con salud y una filosofía de la sanidad y la inocuidad. Es correcto, es correcto. Y eso yo creo que es la tendencia de, no solamente de la producción de carne, sino del mercado veterinario, ¿no? Más a la prevención que hacia el tratamiento de enfermedades. Estamos cambiando paradigmas, ¿no? En el mercado en México. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero entre más se dignifique la producción de alimentos, sobre todo de origen animal, seguramente, y esto se va a ver la misma tendencia que se ha visto en el mundo, ¿no? Que el uso de fármacos se va a ir disminuyendo y utilizando precisamente programas de prevención en el cual podamos crear, sobre todo esos alimentos más sanos, ¿no? Que es al final lo que queremos hacer. Muy bien. Los amigos, aquí estamos con el doctor Enrique García Sáenz, un experto en la materia en el control de enfermedades. Y pues te agradezco que nos des tu tiempo aquí. Paul, es un placer, como siempre. Me da mucho gusto verte de nuevo, verte muy bien. Y pues ya sabes, trabajamos para esto, ¿no? Es nuestra vida. Así es. Esta es la pasión por ser buenos veterinarios, para la pasión por México y la pasión por hacer de nuestro trabajo algo que valga la pena. Sí, y sobre todo, pues, bienestar para nuestras familias y para la de México, ¿no? Así es. Que es la idea. Muy bien. Continuamos, amigos, aquí en el Congreso de la Cana, en el World Trade Center, aquí en la Colonia de Nápoles, en el Distrito Federal.